Aquí presentamos los 5 mejores portabicicletas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Thule, Portabiciz Vaca Proheride 598, 20, 16. Esta es solo una de las marcas más recomendadas cuando se trata de bicicletas, accesorios, frenos y mucho más. En este caso, nos utiliza un excelente estante para bicicletas que debe comprar lo antes posible si desea llevar la bicicleta al techo de su camión debido al hecho de que no desea que su visión se vea comprometida en la parte trasera al conducir. Esta versión tiene un sistema de sujeción de neumáticos de liberación rápida, que se convierte en viajes cómodos y seguros, así como en bicicletas mucho más adecuadas. Número 4. Moctez a 500 páginas portabicicletas Unix-Ex. Su estilo es además perfecto para vehículos 4x4 y modelos de camionetas que tienen la llanta de refacción en la puerta del maletero, ya que incluye la excelente distribución y el área para encajar sin problemas. Una de sus excelentes ventajas es que es prácticamente global ya que se ajusta a todo tipo de ruedas, a pesar del tamaño. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Peruzzo 653 Padova Portabicicletas Trasero de Aluminio para 3 Bicicletas. Su estilo es además perfecto para vehículos 4x4 y modelos de camionetas que tienen la llanta de refacción en la puerta del maletero, ya que incluye la excelente distribución y el área para encajar sin problemas. Una de sus excelentes ventajas es que es prácticamente global ya que se ajusta a todo tipo de ruedas, a pesar del tamaño. Número 2. Fabri 6.201.801 Portabicicletas Trasero. Este es otro modelo que soporta aproximadamente 3 bicicletas al mismo tiempo y además está fabricado en aluminio liviano, uno de los materiales más efectivos para este tipo de productos por su agilidad y también por la resistencia que brinda. Este estante para bicicletas se puede reajustar en la puerta del maletero y el mismo fabricante proporciona un checklist de automóviles con los que es compatible para que evites otra pifia de adquirir un modelo no ideal para tu vehículo. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Thule 276.001 Bicicleta Multicolor. Thule es una de esas marcas que ha ganado protagonismo en la industria gracias a sus artículos compactos, de máxima calidad y también con los mejores diseños que son fáciles de instalar y quitar. En este caso, estamos hablando de un estante para bicicletas de 60 kilogramos de capacidad que puede cargar hasta 3 cada vez de un máximo de 25 kilogramos cada uno. Al mismo tiempo, este gadget tiene una extraordinaria sencillez de montaje y también es incluso versátil, teniendo en cuenta que le permite acoplar un cuarto adaptador para cargar incluso una bicicleta extra. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.